A partir de la carta circular y las indicaciones recibidas desde el Tribunal Supremo, se ha concebido un proceso de elección y reelección de los jueces leos. Es decir, el proceso comenzó desde junio, hay un cronograma diseñado con varias etapas de preparación y demás. Es decir, son tres etapas en el proceso, en el cronograma. Está diseñado a los efectos de poder hacer la reelección de jueces leos que ya llevan prestando servicio en nuestros tribunales hace varios años. Y bueno, se hace una elección y una reelección para los cinco años venideros. Acá en la provincia se hicieron, es decir, se creó desde el tribunal un coordinador que atiende la tarea, que es una jueza nuestra de acá del Tribunal Provincial, y un grupo de trabajo. De conjunto con la CTC, que también, bueno, rectorea este proceso eleccionario, se hicieron varias reuniones previas, se realizaron análisis desde los colectivos, es decir, desde cada tribunal municipal y cada órgano de justicia provincial, se fue analizando cuáles jueces leos podían ser reelectos. Por primera vez se celebra el día del juez leo cubano. Está aprobado por un acuerdo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y casualmente en el marco de nuestra jornada por el 50 aniversario. Es decir, el sistema de tribunales está celebrando sus 50 años, que bueno, la fecha es el 23 de diciembre, pero también hay un cronograma de actividades y dentro de ellas están enmarcadas las actividades dedicadas a los jueces leos y también en el marco del proceso eleccionario y de reelección.